Buenas tardes amigos de RH Digital Internacional para el Mundo. Nos encontramos hoy en Montefresco con nuestro amigo Nelson Montoya. Buenas tardes Nelson. Bueno, buenas. Un saludo para los amigos que están ahí conectados y que están pendientes de esta entrevista. Los invitamos a que conozcan un bonito lugar de Concepción Batres. Yo no sabía Nelson de que Montefresco era parte de Concepción Batres. Sí, sí, claro. Es parte de nuestro municipio porque la verdad tenemos algunas cosas bonitas que quizás estaban un poco olvidadas. Pero que ahora con esto pues podemos tener un poquitito de apoyo, ¿verdad? Que les vaya bien. Cuídense. Mucho gusto. Adiós. Cuídense que les vaya muy bien. Muy bien amigos, nos encontramos hoy con Nelson Montoya. Él es exjugador del equipo Luis Ángel Firpo y él nos va a recorrer por esta tarde a este lugar tan bonito como es Montefresco. Así que adentrémonos a este lugar. ¿Cuándo usted descubre este lugar, Nelson? Bueno, como pues les decía, yo soy nativo de Concepción Batres, entonces cuando uno va creciendo le van contando acerca de los lugares bonitos que hay. Entonces nuestros papás le dicen visitar aquí o nos traen, antes nos traían. Que les vaya bien. Adiós. Y este, pues así fue como fui conociendo parte de nuestro municipio. De Concepción Batres. Y cuéntenos de la vía de acceso de aquí. ¿Es fácil llegar? ¿Cómo podemos hacer para ubicarnos? Bueno, como pueden observar, este, venimos hace un momento y estaba lleno porque por las tardes, como está muy cerca, viene mucha gente del pueblo mío. Concepción Batres, de de Huayquín, de Isulután, del tránsito. Pues desde el vía del Espino, pues ustedes saben, quizá hablamos de 15 minutos, ¿verdad? De 15 minutos desde el vía del Espino, o sea, zona accesible y unas bonitas piscinas termales, cristalinas. Agua termal. Tengo entendido que en el fondo hay roca volcánica y eso la vuelve más, como más relajante, más termal. Sí, sí, bueno, la verdad que pues quizás eso es lo tradicional de acá, ¿verdad? Que vienen, caminan y conocida, pues, por todos, como dicen, es piedra de maipay, creo que así la conocemos todos, así algo natural de nosotros, ¿verdad? Para la construcción. Pues como podemos ver, amigos, aquí se encuentran lugares donde ahí se mueve el comercio. Supongo que más temprano estaba lleno este lugar por ser hora de la tarde, así que nos vamos a dirigir ahora a ver qué tipo de productos tienen para ofrecernos, porque como ustedes pueden ver, además de ser un lugar bonito, además de ser un lugar agradable, relajante, que puede degustar con la familia, también tienen platillos típicos, muy exóticos del lugar. ¿Cómo qué tipo de productos nos ofrecen estas personas? Bueno, acá pues pueden venirse en las tardes, en el día, un fin de semana, sábado, domingo acá, y pueden degustar cocteles, pupusas, carne asada, y es más, hasta pueden traer sus cosas y prepararlas a su gusto con carboncita, el lugar es amplio, hay espacio y, pues, hay bebidas, jugos, sodas, cervecitas, que es algo clásico para que así todos, pues, desde los jóvenes hasta los adultos puedan disfrutar y su rica bebida también. Vamos a ver qué nos ofrecen aquí. Buenas tardes. ¿Qué productos tiene, doña? Aquí les dejo las pupusas, los cocteles de concha. Coctelito de concha. ¿Probamos un coctelito de concha, Nelson? Claro, pues. Regálenos un coctelito. ¿De qué precios tienen los cocteles, doña? De a dos y a tres. Denos uno de a dos, barato. ¿Y las pupusas de qué ofrecen? Ahorita son los cocteles con queso y de regreso en cielo. Y bien tostaditas, así, bien ricas, ¿verdad? Muy ricas. Todo muy fresco. ¿Puro arroz o maíz? Maíz. Pupusas de maíz. De maíz, sí. Muy buenas, muy buenas. Ahí están bien calientitas para que se les apetece en este momento. Que se deje venir. Del oroco con queso. Y para nuestros amigos que nos venden de la exterior ahorita, la invitación es amplia para cuando se encuentren dentro del país. Pueden visitar a Montefresco. Es un lugar de Concepción Batres y pueden mover el comercio. Demostrarle a las personas de que aquí también se disfruta. Tenemos cosas muy de nosotros. Ahorita nos van a preparar un coctelito de concha. Natural. Natural y preparado en el momento, ¿verdad, Nelson? Para que nos gusten y puedan venir a disfrutar ahí con su cervecita, con su jugo, con su sodita. Para el calorcito y bien prendido ahí con un poquitito de limón, ¿verdad? Chilito. ¿Qué más le ponen? Salsa, salsa perry, salsa negrita, ¿verdad? Lo voy a llevar aquí con la piscosa que no voy a ver. Pero vamos a ver la preparación en este momento. Muy artesanal. Aquí está, aquí lo le ponen. Y si no tiene cuidado el dedo, también se puede ir ahí, ¿no? Se pone lejos, ¿verdad? Ahí están las conchas. ¿De qué precio no me va a preparar un coctelito ahorita? ¿De qué lo van a querer? ¿El día 2, el día 3? ¿El día 3, el día 3? Bueno, como pueden ver, acá es para todo gusto. Yo casi siempre, cuando yo pido mi coctel, que voy a comerlo, a mí me gusta solo con cebolla. Sí, a mí me gusta solo con cebollita picada y las conchas. Así me como los cocteles o los ceviches, que también eso es muy bueno. ¿Se prepara con tomate? No, se prepara con todo, para que todos puedan ver que ofrece el buen producto. Y ella tiene una nueva ayudante, miren. Ya está Diego haciendo... Para que no se queme la puta. Está contratada ya, Diego. Miren, ve aquí está la señorita Diego, ¿verdad? Quien quita y me quedo aquí. De por sí está muy bonito el lugar, muy agradable a las personas. Creo que sé voltear pupusa. Creo que me voy a quedar aquí. Se van a regresar sin mí. Y como podemos ver, amigos, allá en el fondo, pues tenemos la vista del agua cristalina. Es agua corrida, agua cristalina, agua termal, como lo mencionaba nuestro amigo Nelson. Puede venir y disfrutar con la familia, de que es un ambiente bastante relajado. Es un ambiente bastante tranquilo. Puede venir con nada preparado. Aquí puede degustar con las personas que se encuentran moviendo el comercio acá. O puede traer algo, como decía nuestro amigo Nelson. Puede traer carboncito, asar carnecita. Traer una hielerita con juguitos. Y disfrutar con la familia. Puede disfrutar minutas acá también. Puede disfrutar ricas minutas acá. Yo me estoy comiendo una de limón con chile porque es la que me gusta. Pero también hay de jarabe, hay de fruta, de guineo en miel, de coco rallado, de tamarindo, los jarabe de piña, de fresa. Muy buenas, pero yo casi siempre prefiero degustar una minuta de chile con limón, que sabe muy bien, y la sal, que está muy rica. Pues en este momento está en el proceso del cóctel que vamos a degustar con los amigos. Ahí tiene mucha práctica ella. Miren, rapidito se abre la concha, eh. Rápido, rápido. Esto va a estar bueno, bueno. Con galletilla o con pan francés o con una pupusa. ¿Con qué se acompaña? Con las salarinas, pero en nuestra generación. Se acabaron las salarinas, ya es que llegamos muy tarde ya, ¿verdad? A ver si traigo, porque aquí es que así me gusta. Sí, sí, aquí yo he visto también que muchos amigos lo comen con tortilla tostada. Ajá. A mí no me gusta. Y ya tiene una práctica para sacarla. Sí. Exactamente. ¿Y cuál es su nombre? Para que las personas que vengan a visitarnos pregunten por usted, para que vea que usted prepara el mejor cóctel. María Luisa Meléndez. ¿Elisa? Melisa. Melisa. Vaya, doña Melisa. Luisa. Luisa. Ay, nunca le tenía el nombre. Luisa Meléndez. Niña Luisa Meléndez. Aquí pueden venir preguntar por ella. Ya ve que prepara unos ricos cócteles. Con ahí con chimolcito, limón, sal. Las pupusas ya estuvieron. Exetuosamente no se me quemó ninguna. Saca cruda como dos o tres. Pero va ahí aprendiendo. Vamos. Y ya tiene práctica pues para sacarlo, para limpiar la concha y todo. Dicen que cuando uno come cóctel, que come conchas y están como fresquitas, le ponen un poquitito de limón ahí. Todavía se mueve. ¿Verdad? Todavía se mueve. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en este lugar ofreciendo los hoteles? Vamos a poner un poquitito de limón. De estar aquí llevo como 28 años. ¿Cómo a partirlo? 28 años ya. ¿Y siempre se ha mantenido este lugar así o han habido mejoras? Toda una vida, ¿verdad? No, la mejora que tiene es lo que le han arreglado el cerco ahí. No, porque todo el tiempo estuvo así. Siempre se ha mantenido bonito de forma natural. Sí. Es lo clásico de acá, pienso yo, ¿verdad? Porque si se le pone como una infraestructura, es como perder lo nuestro. Ajá, perder lo natural. Lo bueno es así, pues, como está, pienso que sigan manteniendo su calidad. Y luego, pues, el agua, que es tan buena. Y le hacemos la prueba a las colchas, ¿o qué? Hay que hacérsela. Ahí vamos. A ver cuántas saltan. Está doliendo, ¿verdad? Producto fresco, mire. ¿Vivo todavía? Vivo todavía. ¿Ah, ya tiene? Sí, sí, sí. Yo sé que ahorita estamos torturando a más de alguno que se encuentra fuera de nuestro territorio. Está deseando un coctelito así, con chilito. Bueno, bueno, se vea, ¿verdad? Muy rico. ¿Chile, chile? Chile. Chile. Bueno, y vemos que también hay otras personas aquí, en lo que nuestro amigo Nelson degusta de su coctelito. Vamos a ver aquí cómo... Buenas. Buenas. Ya está preparando para irse. Venimos muy tarde. ¿Y qué tiene para ofrecernos? Enchiladas, cocteles, cocteles, cejabobritos, carnazadas. Tiene variedad, ¿verdad? ¿Y a cómo son las enchiladas? 25 centavos. 25 centavos. Vamos a llevarnos unas enchiladas. Podría prepararme unas. ¿Con qué acompañan las enchiladas? Con furtidito y salsa. Con furtidito y salsa. Cacita de tomate natural, ¿verdad? ¿A qué horas podemos encontrarla aquí? A las personas que, digamos, vengan a este lugar bien temprano, hasta qué horas, las personas que vienen tarde. Aquí abrimos nosotros a las seis de la mañana. La mañana ya está en pie usted para recibir a los turistas. Tiene almuerzos. Pejado grito, carnazadas, cocteles, toqueosas. Y tiene un amplio lugar, ¿verdad? Aquí pueden pasar y sentarse. Bebida, todo eso. Cerquita del agua, ¿verdad? Y de tomar, ¿qué ofrece este acá? Sola, jugo, cerveza. Para todos los gustos y para todas las edades. Pues ya saben, amigos, ustedes pueden acercarse a este bonito lugar. No solo para contemplar el agua cristalina, el agua termal, sino pues también para degustar de la gastronomía y apoyar el comercio local. Muchísimas gracias. Aquí como podemos ver, hay personas que todavía se encuentran. Nosotros venimos un poquito tarde, pero ellos todavía se encuentran en este lugar. Como pueden ver, el agua es completamente cristalina. Es agua corrida. Sí, es agua corrida. Y aparte que esto tiene como un secreto, que el agua es muy calientita, o sea que es agüita relajante. O sea que a este lugar pueden venir y aquí cero estrés. Aquí se disfruta, se la pasa bien, se van hasta los dolores. Dicen que si trae dolor de rodillas, aquí lo dejan en el agua. Se va sin dolor. Y como podemos ver, se puede ver el fondo, es agua muy limpia, completamente cristalina. Pues puede acercarse, venir a disfrutar con la familia. Como pueden ver, son diferentes pozas de agua en las que usted puede ubicarse y disfrutar pues con la familia. Disfrutar con los más pequeños, manteniendo siempre los cuidados de atención con los niños. Pero para pasar un rato ameno con la familia, estaría muy excelente. ¿Cuántas veces a la semana viene usted, Nelson? No, pues la verdad que hay tiempo que venimos seguido con los amigos acá a disfrutar un rato, a comer un par de pupusas. Y nos venimos ya tarde nosotros. Nosotros, como nosotros vivimos cerca acá, a veces mis amigos hasta las 6 de la tarde nos hemos venido a dar un chapuzón acá. ¿Y esto se mantiene siempre claro? No, no, no. A veces ya ha estado oscuro porque eso sí no hay ninguna iluminación acá, pero... Nada artificial. La zona tranquila, la zona tranquila, pueden venir con sus familias, sus hijos, todo natural, todo bien. Y lo que nos mencionaba al inicio de este reportaje, Nelson, usted puede venir y armar sus fueguitos allá y asar carne. Sí, claro, ustedes en el espacio porque allá para arriba hay otra piscina también donde casi que comienza el... ¿Cómo se llama? El nacimiento que le llaman, pero la más tradicional, o sea, como dicen, la más famosa, la que más se llena o se les gusta bañar es esta. Porque esta es la más grande acá, pero ven que todo el espacio es grande. Agradecemos el que hayan estado con nosotros en este en vivo, amigos. Ustedes pueden ver, un saludo para las personas que nos ven. Nosotros aquí ya tenemos las enchiladitas que pedimos hace rato. Nelson tiene su coctelito ahí, vamos a degustar. Vamos a terminar de disfrutar de la cristalindad del agua, de lo relajante que se escucha al fondo. Falta el chapuzón, que es lo más importante. Falta el chapuzón, pero primero vamos a comer. Primero es lo primero, amigos. Así que muchísimas gracias. Gracias, recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, seguirnos también en YouTube. Estamos como RH Digital Internacional. Nuestro agradecimiento es, Nelson, por habernos acompañado en esta travesía, por habernos enseñado este lugar que es muy bonito, no solo a nosotros, no solo al equipo de RH Digital Internacional, sino que para todas las personas que nos ven. No, pues el gusto es mío, que hayan tomado a bien venir a nuestro municipio y que conozcan y darse así a conocer para que todas estas personas que están acá, que venden y que, primero Dios, un día, a mucha gente llegue esto y que puedan venir a disfrutar. Vamos a ver el comercio, ya saben que estas personas viven del comercio, viven de los turistas, entonces nunca está de más venir y consumir el producto local. Así que, amigos, desde Montefresco, VATRES, RH Digital Internacional. Bendiciones a todos.